¡Suscríbete al canal! Porque esas fechas pueden traer cosas incómodas, preguntas incómodas y situaciones también complicadas Nos pusimos a rebuscar en los archivos de oro de Panamericana Televisión a raíz del estreno de Chabuca La película que cuenta la historia de Ernesto Pimentel desde su punto de vista El día domingo yo tuve la oportunidad de ver la película porque no me podía sentar yo aquí en el programa esta semana sin haberla visto Porque sabía que iban a haber muchos rebotes y muchas noticias sobre eso A mi parecer, y lo comenté en la alfombra roja de Vivo Muerto esa semana Sentí que en la historia de Chabuca solo se hablaba de una heroína o un héroe Que en este caso sería Ernesto Pimentel y nosotros en la vida tenemos defectos, virtudes, tenemos aciertos y desaciertos Pero yo nunca vi la parte real en la historia de Chabuca porque se veía todo lo bonito de Ernesto Pimentel Y por ende nosotros siempre en la vida hemos cometido errores ¿Qué pasó un viernes 23 de abril de 1999? Ustedes se preguntarán Magali Medina entrevista a Alex Broca en Frecuencia Latina Porque así se llamaba para mucha gente, la gente joven que de repente no sabía ni siquiera quién era Alex Broca Ese día ella da esa entrevista Miércoles 28 de abril de 1999, a los 5 días que Broca le da la entrevista a Magali Medina Ernesto Pimentel aparecía en América Televisión en su programa en vivo Chola de Miércoles Anunciando que él era portador de VIH ¿Qué fue después de esto? El domingo 2 de mayo la reportera de ese entonces, Pamela Bertis Que trabajaba en Panorama, presentó un reportaje exclusivo con una entrevista a Alex Broca Que hoy se la vamos a presentar Vamos a ver entonces las imágenes del programa Panorama Del domingo 2 de mayo de 1999 Donde Pamela Bertis entrevistó a Alex Broca Adelante con las imágenes Hasta el viernes 23 de abril, poco se sabía sobre un muchacho llamado Alex Broca Ese día, aquellos televidentes distraídos no llegaban a comprender Por qué este jovencito desconocido No solo confesaba ante millones de telespectadores su homosexualidad Sino que, de paso, ponía al descubierto las preferencias sexuales De quien se ha convertido en una muy querida figura de la televisión nacional Ernesto Pimentel, más conocido por su personaje, la Chola Chabuca Dijo que durante 10 años sostuvo una relación con la famosa Chola Y el efecto fue inmediato Del casi total anonimato Pasó a ser protagonista de los titulares en la prensa escrita Y asediado por los canales de televisión Pero además hubo una pelea Y de pronto yo me le paré frente a frente Y él agarró y me empujó Y en eso metió un puñete en la nariz Que me dejó el tabique en la nariz Una dramática confusión frente a millones de fans a nivel nacional 1992 Me hago mi prueba de Elisa, sale positivo Y qué coincidencia, un libro autobiográfico El personaje central soy yo, ¿no? Él es uno de los tantos personajes del libro Esta historia es como una telenovela Donde hay personajes malos y buenos Con quienes el público se solidariza u odia Hasta para el menos enterado La víctima sería Ernesto Pimentel Y el malvado, Alex Broca Quien aparentemente con este escándalo Simplemente estaría sembrando expectativa e intriga Sobre el libro que va a publicar Para cosechar A costa de la dignidad de quien fuera su pareja Varios miles de soles en ventas Esto va para ti Ernesto Pero jamás impedirás Que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duele el corazón No, al comienzo no me gustaba Quería que estudiara otra cosa Inclusive lo pusimos a estudiar Pero él después cuando avanzaba Dos o tres ciclos de computación Después de dibujo técnico Me dijo mamá un día Yo quiero estudiar teatro mamá Le digo no hijito Porque eso no es rentable A Rosario Broca le tiembla la voz Cuando habla de Alex Aunque no estudió lo que ella Y su esposo querían Se convirtió en la fan número uno de su hijo Cuando finalmente decidió dedicarse al canto y la actuación Aproximadamente tengo más de 15 horas de teatro para adultos Y la misma cantidad casi de teatro para niños ¿Cómo te consideras tú un actor o un bailarín? Como dicen Yo me considero un actor Estudié en la escuela de arte dramático durante tres años Bien, este es un informe que hizo Pamela Bertis En 1999 Más o menos la nota dura como 14 minutos 20 segundos Si no me equivoco de lo que hemos estado observando En las Islas de Edición Y este es un pequeño extracto Una primera parte de lo que les vamos a ofrecer el día de hoy Vemos no solo a Alex Broca Sino también a su mamá Rosario Broca Quien cuenta con pena, con nostalgia Y con mucho dolor Que ellos se oponían Sus padres se oponían a que le estudie arte dramático Y él lo cuenta en su libro Canto de dolor De que él quería estudiar arte dramático Desde que estaba en cuarto de secundaria Y sus papás querían que estudie arquitectura, computación Y bueno, luego él va narrando Todas sus experiencias íntimas Que tuvo con varios jóvenes Desde que él tenía 15 años Eso él lo cuenta en el libro Es la historia de Alex Broca Y ahora confrontamos en una película Llamada Chabuca La versión de Ernesto Pimentel ¿No? ¿Tenemos más? Bien, vamos con una segunda parte Donde Alex Broca habla de su relación sentimental Que tuvo con Ernesto Pimentel Durante casi 10 años Vamos a hablar Y así como compartieron las alegrías Y frustraciones profesionales Vivieron juntos también Quizás el momento más difícil de sus vidas Era a principios de 1992 Un malestar estomacal que no se curaba Llevó a Alex al hospital Alcides Carrión en El Callao Entre las pruebas que le hicieron Lo sometieron al examen de Elisa Para descartar el SIDA Pasó por la puerta Entré al médico Me hizo sentarme Y me dijo Mira, eso que te voy a decir es muy difícil Entonces yo me acuerdo que empecé a llorar Y me dijo Estarte tranquilo Me dijo Tu prueba ha salido positivo Entonces yo sentí un poco Que el muro se me venía abajo Para mí era bastante difícil Lo podía creerlo Porque si yo había tenido una pared anterior Entonces Como es que había sucedido esto en estos momentos Y yo decía entre mí En qué instante me descuide No sabía cómo tomarlo No sabía cómo enfrentarlo A la señora Rosario El llanto le forma un nudo en la garganta Fue ella la primera en saber De la enfermedad de su hijo No sabía cómo se puede sentir Pero es mi hijo Y qué voy a hacer Tratar nomás de ayudarlo En todo lo que podamos nosotros Ahora me da mucha pena Que algunos dicen Que no lo conocen Que es bailarín Que inclusive en los periódicos Comenzaron a salir El bailarín marica Ahí dije Qué cosa Bailarín marica Mi hijo Bailarín marica Cómo va a ser Si mi hijo es actor Luego se lo comunicó a Ernesto Y el día siguiente Ambos fueron al hospital Carrión Para que él también Se hiciera la prueba Y él también había salido positivo ¿Cómo fue el momento En el que ya los dos Sabían que estaban infectados? En ese momento Nos miramos sorprendidos Y dijimos ¿Qué pasó? No podíamos echar la culpa a nadie Porque no sabíamos Qué había pasado Salimos de este hospital Y nos dirigimos Hacia la funeraria Que está frente al hospital Y fuimos a ver Los atabús que había Y entre bromas Y arriéndonos Porque ya no nos quedaba Otra más que reír De todo esto Le decíamos Oye, pero bueno ¿Dónde me entierro? ¿Qué cajón quieres tú? ¿Qué cajón quieres tú? Me decían Pero según Alex A medida que la fama crecía Crecía también una brecha Entre ambos La relación se enfrió A tal punto Que el final fue inevitable Aunque nunca imaginaron Que iba a ser Tan tormentoso Por favor, piensa, piensa Suena el teléfono Como a las 4 de la mañana Entonces era una llamada De una persona Ajena a nosotros Y yo le dije Ernesto, ¿quién es? ¿Qué te importa? Me dijo Ah, no Le colgé el teléfono Y dijo Tú no tienes por qué Colgarme el teléfono Volvió a sonar el teléfono Y por el otro lado Me dijo Oye, ¿tú qué te metes? Y yo le respondí Lo que tenía que responderle Y le dije Es mi problema Tú no tienes por qué llamar Tú ya no eres nadie Me dijo Así que mejor olvídate Entonces eso me hizo estallar Y yo le dije ¿Quién es Ernesto? ¿Qué te importa? Me dijo Tú ya no eres nadie Yo me le paré Frente a frente Y él agarró Y me empujó Y en eso metió Un puñete en la nariz Que me debió El tabique en la nariz En ese momento Hubo una discusión Bastante fuerte Entre los dos Mi nariz empezó a sangrar ¿No? Entonces Como que nos agarramos Fuerte Muy fuerte A golpes Hasta ese entonces Solo su círculo De amigos Personales Y profesionales Sabían de esta relación Que terminó A mediados De 1998 No pasaría mucho tiempo Para pasar a ser La comidilla De la prensa De espectáculos Digamos que tu primera pareja Homosexual Es Ernesto Pimentel Mira En el libro Te vas a enterar De muchas cosas No puedo contarte Muchas cosas Porque sería un poco Venderte todo Lo que la gente Quiere saber ¿No? Pero Es una de las personas Que más ha marcado Un poco mi vida ¿No? Bien Acá hay varios temas Para conversar Quienes han visto La película Y quienes la verán Invito sobre todo A todo el Perú A que pueda asistir A ver la película Chabuca Para contrarrestar Lo que ven Lo que cuenta La historia de Chabuca Y lo que narra También Alex Broca En su libro Y en esta entrevista A mí me causó Mucho dolor Viéndolo justo Con mi productora Esta entrevista Yo de verdad Que no recordaba Este informe De Pamela Berti Hemos estado Hemos estado Buceando Y buceando En los archivos De Panamericana Hasta que logramos Obtener Esta información Y me siento Mucho dolor Al ver como Su mamá Se expresaba En esa entrevista Por todo lo que Estaba viviendo Su hijo En esa historia Hay dos partes Hay dos personas Que se quisieron Que se amaron ¿No? Ernesto Tinentel Y Alex Broca Pero el tiempo Hizo Que esta relación Se deteriorara Yo me quedo También Con una duda Respecto a esa Llamada telefónica Que cuenta Alex Broca Que recibió De Ernesto Pimentel Una madrugada A las cuatro De la madrugada Y que ya Ernesto Al parecer No quería tener Ya nada Con Alex Broca Una historia Que nos conmueve Por un lado Y también Hay que ver Lo que en la película Bueno yo estoy adelantando Algunas cosas De la película Pero lamentablemente Es lo que estamos Contravesando Con esta Con esta entrevista Que dio Alex Broca A Pamela Bertis Hace 25 años Es cuando Cuando ellos van A ver los resultados De Ernesto Porque es primero Quien se hace La prueba de VIH Es Alex Broca Y luego Alex Broca Visita a Ernesto En su fusión de teatro Y le cuenta Que había salido positivo Y es luego Quien Ernesto A los días Se hace esa prueba De eso vamos a seguir comentando Pero tenemos Una declaración De la mamá De la mamá De Alex Broca Lo vamos a ver En un momento Tenemos más Y vamos a escuchar ahora El declive De la relación De Alex Broca Y Ernesto Pimentel Contado hace 25 años Por Alex Broca Para Panorama Adelante Curiosamente El libro ya estaba listo Cuando Broca Decide admitir Públicamente Que había sido La pareja De Ernesto Pimentel En horario estelar Ante la televisión Nacional Finalmente Un empujoncito A través del escándalo Que sabía Iba a generar No le vendría No le vendría Nada mal Suena un poco Canallesco Hablar de otra persona Que ni siquiera Ha admitido Públicamente Su homosexualidad Porque hasta ese momento Ernesto Pimentel No había dicho No había dicho nada Sobre eso Que sucede Según Alex Él se vio abrumado Por las especulaciones Que sobre su identidad sexual Se hacía en la prensa De espectáculos Yo mismo llamé A la señora Magali Medina Para decirle De que yo quería Ser entrevistado Y aclarar un poco Las cosas Porque ella se estaba Especulando demasiado Y da la casualidad De que tu pareja Es Ernesto Pimentel Un personaje Que con los años Se ha hecho Muy muy bien Dijo lo otro Y tampoco El mea responsabilidad De ninguno de los dos Yo como te repito La prensa Es la que especula Y ellos pueden decir Y opinar Lo que ellos quieran Tampoco No podemos agarrarlos Y decir No digas esto No digas lo otro Lo otro Como lo llama Broca Es la dramática Confesión pública De Ernesto Pimentel Ante su público Y decidí Que tenía que seguir Tenía que luchar En la vida Saqué a mi abuela De un asilo Comencé a crecer Mi único objetivo Era llevarles a ustedes Diversión Señores Esto no es una confesión Esto no es decir Hoy soy portador Esto no es decir Nada de eso Esto es la verdad Pura y sincera Saquen sus conclusiones Ya acabo No crees que Lo que tú ya habías dicho Lo empujó un poco A terminar De salir del closet Como se dice No En ningún momento Porque yo no le puse Una pistola Para que dijera Tú estás infectado ¿No? Además Tampoco lo dije yo nunca Y en este libro No se hablaba De lo que le ha dicho No sé por qué razón Lo menciono ¿En ningún momento Mencionas la enfermedad? No Hablo de otras cosas De situaciones Que hemos pasado Pero no lo mencioné En ningún momento ¿No? Ahora pues habrá que hacer Unos cambios al libro En todo caso ¿No? Es la misma actitud Desenfadada Con la que Hasta la saciedad Ha narrado pasajes De su vida íntima Con Ernesto Pimentel En la televisión Hoy Alex Broca Ha dejado de ser El personaje Públicamente desconocido O la pareja De la chola Chabuca Para los amigos íntimos En el mundo De la farándula Hoy Estratégicamente Se ha ubicado En el centro De una tormenta Que en muchos Solamente genera repudio Tranquilo Por supuesto Es un chantajista ¿No? Es una suposición Es un chantaje ¿No? Venir a decir Ahora bueno Dice que ya está Míndese a ser positivo Y que necesita Vivir de algo ¿No? Vivir de la De la fama De su pareja ¿No? Vivir del empujón Que le ha dado Yo supongo que Ernesto Además mucha gente Sabe que la gente Cero positiva Cuando está en esos niveles De estrés Es cuando empieza a afectarse De otras enfermedades ¿No? Debe estar mal Este Nos apena mucho además Este tipo no No tiene valor La intención Y es que esa es la Interpretación generalizada A puertas de publicar Un libro donde uno De los personajes Es nada menos Que Ernesto Pimentelo La chola chabuca La situación despide Un tufillo De deslealtad Y oportunismo Con la que pocos Podrían solidarizarse Finalmente Se trata de dignidades E imágenes pisoteadas Aparentemente No tanto por el desfecho Como por el deseo De marquetear Un producto Que quizás De otra manera No hubiera trascendido La situación Está bastante difícil ¿No? Un poco como que yo Feel detonante De todo esto Y yo no me voy a echar Para atrás Voy a salir adelante Es que pienso Que me hacía perdido Y el cielo Que sentí La luz No tiene razón Dime Si siempre Yo así La vez El declive De la relación De Ernesto Pimentel Y Alex Broca Contado por el mismo Alex Broca Como les digo Hace 25 años Son esas imágenes De esta entrevista Y nosotros tenemos acá Dos puntos de vista Porque hay mucha gente Que se está quedando Con lo que ha visto De repente En la película En la película Lo que yo he percibido Y lo ha percibido Muchísima gente Es que Alex Broca Era el antagonista Veíamos a un Alex Broca Broca en la película ¿No? Que era el que le tenía envidia A Ernesto Pimentel Porque ya empezaba Sus primeros pasos En televisión Y recuerdo claramente A que en Panamericana En Risas y Salsa A él le dan La secuencia De la Locha Buca Que subía tanto Los puntos en el rating Que le ofrecieron El programa Chola De miércoles En el otro canal En América Televisión Hay escenas En las cuales Se ven en la película A un personaje El que interpreta Alex Broca Totalmente envidiando La nueva situación Que tenía Ernesto Pimentel Y también Que le pedía dinero Para esto Que le pedía dinero Para el otro Ernesto Pimentel Es quien se encarga De hacerle la operación A la nariz A Alex Broca Algo que él Tanto quiso Y tanto añoraba Porque él quería Ser protagonista En telenovelas En series Y alcanzar también La fama Pero si Yo me quedo Con lo de Con lo de Chabuca La película Pero también Tenemos que escuchar Estas declaraciones Que le dio Hace 25 años Alex Broca A Pamela Bertis Donde bueno Él cuenta Su parte de la historia Tenemos también Lo que dijo La mamá De Alex Broca La señora Rosario Broca Escuchemos Y en eso Meter un poñete En la nariz Que me debió El tabique En la nariz Una dramática Confusión Frente a millones De fans A nivel nacional 1992 Me hago mi prueba De Lisa Sale positivo Y que coincidencia Un libro Autobiográfico El personaje central Soy yo ¿No? Él es uno De los tantos Personajes del libro Esta historia Es como una telenovela Donde hay personajes Malos y buenos Con quienes el público Se solidariza U odia Hasta para el menos enterado La víctima sería Ernesto Pimentel Y el malvado Alex Broca Que aparentemente Con este escándalo Simplemente estaría Sembrando expectativa No, al comienzo no me gustaba Quería que estudiar Quería estudiar otra cosa Inclusive lo pusimos A estudiar Pero Él después Cuando avanzaba Dos o tres ciclos De computación Después de dibujo técnico Me dijo Mamá un día Yo quiero estudiar teatro Mamá Le digo No, hijita No, hijita Porque eso no No es rentable A Rosario Broca Le tiembla la voz Cuando habla de Alex Aunque no estudió Lo que ella Y su esposo querían Se convirtió En la fan Número uno De su hijo Cuando finalmente Decidió Dedicarse al canto Y la actuación Aproximadamente Tengo más de 15 horas De teatro para adultos Y La misma cantidad Casi de teatro para niños ¿No? ¿Cómo te consideras tú Un actor O un bailarín Como dicen? Yo me considero un actor Estudié en la escuela Arte dramático Durante tres años No llegué a terminar la carrera Pero El sindicato de actores Me nombró como Actor profesional Justamente haciendo teatro Para niños Conoció a quien se convertiría En su pareja Durante diez años Ernesto Pimentel Vivieron juntos Hemos vivido juntos Sí, es cierto ¿Cómo fue la relación? ¿Fue una buena relación? Sí, buena relación Común y corriente Como en toda relación ¿No? De todo tipo O sea Momentos felices Momentos que salíamos Nos divertíamos Momentos de discusiones ¿No? Todo, todo Como en toda relación ¿Estabas enamorado? ¿Muy enamorado? Fue una relación Que se dio Y que simplemente concluyó Duró diez años Y Alex vio crecer Profesionalmente A Ernesto Dice que en algún momento Cuando Ernesto Era cada vez más famoso Por su personaje La chola Chabuca Se dedicó simplemente A seguirlo Dejando de lado Su carrera Oye ¿Y tú por qué Dejas de trabajar? Por estar atrás Ayudando tú a Ernesto Vas a ver Que te vas a quedar Sin trabajo No mamá Es que de todas maneras Yo voy Al Guito Me gano también Sí, pero estás dejando De lado tu carrera Por tú estar Que el otro Vaya avanzando Y así ha sido Pasando el tiempo ¿Es cierto? Alex ¿En algún momento Llegaste a sacrificar Tu carrera Por Ernesto? Sí, bueno En realidad Yo trataba De ayudar a Ernesto En lo que yo pudiera ¿No? Creo que lo dije Seguían de Magal Y yo Me iba Me iba a sus contratos En algún momento Sí Le planchaba su pollera Porque yo tengo La costumbre siempre De ser muy ordenado ¿No? Y este Pero Y dejaba un poco De lado Lo que yo tenía que hacer Nada me dedicaba A trabajar con Ernesto Que mi propia carrera ¿No? Decisiones Que a veces Uno toma Cuando está en pareja ¿No? Como él lo cuenta ¿No? Su mamá preocupada Porque estaba dejando De lado La ocupación Que él tenía Los trabajos Que tenía Por apoyar Ernesto Pimentel Pero bueno Esas son las decisiones Que uno Que uno Toma Y si de repente En el camino Uno se equivoca Ya eso es responsabilidad De uno Acá Acá si yo No pienso Que hay que Que juzgar Ernesto Pimentel Porque nadie le ponía Una pistola A Alex Broca Para que vaya Y lo acompañe A sus eventos Y le planche la camisa O le haga el té Cuando uno está en pareja Ambos tienen que apoyarse Fueron las decisiones Que tomó Alex Broca Estoy con Duceli acá Que bueno Que ella En esas épocas Era muy chica Y no Tú no has vivido Todas estas situaciones Luego la posterior publicación Del libro De Alex Broca Porque esta entrevista Que le da Broca A Pamela Bertis Es previo Al lanzamiento Del libro No sé Cómo tú Desde tu perspectiva Cómo lo Lo interpretas Toda esta situación De hecho yo estaba Atrás Viendo la La nota Y es Como les decía A mis compañeros En la parte de atrás Es muy conmovedora ¿No? Porque si bien es cierto Uno generaliza Yo vengo de provincia Que no he visto Básicamente la historia Tal cual Pero uno cuando llega acá Y tiene redes sociales Tipo averigua O ve Pero nunca encuentras nada Entonces Esta situación Tan real Que solamente Él la declara Y la posición De la mamá Es bastante fuerte ¿No? Porque es como que A nivel nacional Tú ves algo Y en realidad No es ¿No? O sea Como tú Yo no vi la novela La película Pero por lo todo Que tú me has contado Es una faceta En la cual Yo cuando estaba En el canal anterior Lo conocía tal cual Pero no conocía Esta versión Tan fuerte Lo que pasa Es que Nosotros Como personajes Nosotros conocemos De repente De Ernesto Pimentel O de su personaje La Chola Chabuca Lo que proyecta En cámaras Nosotros que hemos De repente Compartido con él En algún momento Nos hemos encontrado Nosotros nos conocemos Pero no sabemos Cómo somos como pareja El tema de la pareja Pero esta fue una realidad O sea Fue como O sea Estaba pasando Él estaba en los medios Y no le permitieron Las entrevistas No le permitieron Soltar más Y no se investigó Mucho más ¿Por qué? ¿Por qué internet? Eso ¿Por qué internet? En internet No hay absolutamente nada Y yo tengo que agradecer Al equipo de producción De todo se filtra Y también A una persona Que nos escribió Un seguidor Del programa Que es un peruano Que vive en los Estados Unidos Quien nos dio De repente Algunos indicios Sobre todo Del tema este De panorama Porque yo no recordaba Yo no recordaba De este informe Porque entenderás Que tengo muy buena memoria Pero tampoco Tampoco para tanto ¿No? Y gracias a esta persona Y al equipo Logramos ubicar Este informe Que hizo Pamela Verde Mira la cara De Alex En esa posición Que se encuentra ahorita Porque de hecho Enterarte de una situación Así De una enfermedad Tan grave No es Algo Como que de la noche A la mañana Sea tan fácil ¿No? ¿Sabes qué Y qué pena Que se haya soltado Y se haya roto Ese lazo De amistad De amistad De amor Que decían tener Por algo Que Quien sabe Que fue Claro Ahora A mí también Me da mucho pesar Ver que él Esté contando De su situación El tema Del VIH Al costado De su mamá Y su mamá Diciendo que ellos Lo están apoyando En todo Luego ustedes Me imagino Van a enterarse Porque nosotros Mañana tenemos Más De este caso De Alex Roca Tenemos más cosas Que no han salido A la luz Y todo lo que también Él sufrió En sus últimos años De vida Porque eso fue Esa entrevista fue De 1999 Y él falleció En el 2004 Pero el canal Han sido 5 años duros Que vivió también Y aquí nuestro canal Panamericana Tiene 64 años De investigación De trabajo Así que tenemos Un día Para poder Buscar toda la información Necesaria Y muchas entrevistas Más que tenemos Aquí en Archivo Ahí nomás lo ves Ahí en el informe Que hizo Pamela Tenemos Hay tomas de apoyo Que ustedes ven De que Alex Se sentó Era Buenos Días Perú No Erika En las imágenes Pero eran otros Programas de Panamericana Donde Alex Roca Dio entrevista En Buenos Días Perú Esa escenografía media celeste Que ven Y también en otros programas No solo él Dio entrevistas En Panamericana Pero mañana En otros canales también Mañana vamos a tener Mucha más información Porque claramente Nosotros somos un canal Con bastante trayectoria Entonces tenemos Archivos por buscar Pero tenemos tiempo Que mañana Vamos a sacar Muchísimo más Hay que relajarnos Un poquito Hay que relajarnos Un poco Porque la verdad Ha sido un día Bastante fuerte Está con nosotros